Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! ¡Órale pues! ¡A latinos caribeños! Mi trabajo son tus derechos. Mi trabajo son sus derechos. Bueno, este curso de derechos laborales, de luchas laborales, de historia del movimiento obrero, necesariamente tenía que tener un espacio para entender, para comprender, para vincular con un tema que está directamente relacionado con la suerte de los trabajadores y de sus organizaciones, que tienen que ver con la marcha de la economía, el vínculo entre la economía y el trabajo. La verdad que pelear por un derecho laboral en un contexto de desempleo es una cosa y pelear por aumentar los salarios en un contexto de empleo es todo lo contrario. Y el empleo no se genera a través de las luchas laborales, aunque pueden incidir, por supuesto, que tienen que ver, sino con políticas macroeconómicas, sino con decisiones de otra índole, con un contexto mucho más complejo. Y esto vale para la relación de cada trabajador con su patrón en un momento determinado, pero también para las luchas por la conquista de derechos del conjunto de los trabajadores a través de sus organizaciones. Por eso, como la macroeconomía tiene un lugar central a la hora de analizar la marcha de las organizaciones de los trabajadores y el avance de los trabajadores o el avance de los patrones del capitalismo concentrado en un país en un momento, se nos ocurrió invitar a alguien que pudiera ayudarnos un poco, espero que lo pueda lograr, es un joven, una joven promesa, un auxiliar docente de esta facultad y de la Facultad de Ciencias Económicas también, que justo tuvo un doctorado por ahí, con la más alta calificación. Muchos dicen, no me acuerdo bien el nombre, pero ahí por la calle, por el barrio de abajo, le pedían fotos y nos llamaban Axel. Así que, con ustedes, Axel Kicillof. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes viernes a la tarde-noche, acá en la universidad, en el Patria, que estamos tomando festado por un tiempo este aula, para una actividad de formación, para una actividad de preparación y de discusión política y para un tema tan importante como es la historia del movimiento obrero argentino, la historia del movimiento obrero, los derechos laborales, un tema... No se me ocurre, miren, hay muchos temas dando vuelta por ahí, el tema de la industria, el tema de la deuda, el tema de la soberanía, pero a mí se me ocurren pocos temas más importantes para reflexionar que la cuestión del trabajo en la Argentina, la situación de la clase obrera, la situación de los trabajadores en la República Argentina bajo el gobierno de Madrid. La verdad es que, probablemente inspirado por el aire que circula en esta facultad, porque efectivamente Mariano nos decía el chiste, pero es verdad, yo he sido auxiliar, he sido ayudante en esta facultad, después jefe de trabajo práctico, después profesor adjunto, y bueno, toda la carrera docente acá en económica, y digamos que en mi vida anterior, en la prehistoria, me dedicaba a estas cosas, a dar, a dictar clases en estas mismas aulas, no exactamente porque esta facultad no existía, estábamos allá en Marcelo Tealviar, y un poco tomado por ese aire y por el título del curso y por las linitas que dice sobre la materia, que habla, no sé si ustedes lo tienen presente, lo que dice en el programa, que habla un poco de la relación entre Estado, sociedad y mercado, y bueno, dice varias cosas más, pero a mí se me ocurrió abusar del tiempo que vamos a dedicar a esta clase para hablar de cuestiones más bien teóricas, de conceptos, de cuestiones conceptuales, y en particular pensando por dónde agarrarlo, porque la verdad que la cuestión del trabajo, del trabajo, de la situación de los trabajadores, de la legislación laboral, del papel del Estado en la determinación de las variables del mercado de trabajo, como lo llaman los economistas, es algo que ha sido abordado de una forma o de otra por todas las escuelas de pensamiento económico, por todas las escuelas de pensamiento económico, en realidad no, prácticamente no hay teoría económica que no explique, que no tenga entre sus preocupaciones centrales la cuestión del trabajo, lo que pasa es que lo aborda de diferentes maneras, cómo toma la teoría económica los temas que ustedes están hablando acá, la historia del movimiento obrero, los derechos y las conquistas, la lucha, cómo aparece la teoría económica, puesto de otra manera, qué piensan los economistas de esto, qué tienen para decir, y yo cuando me pregunto este tipo de cosas, más que hablar de cada uno de los economistas, o buscar lo que están declarando hoy los economistas, incluso los que forman parte hoy del gobierno, pienso que el enfoque adecuado es el enfoque de la teoría económica, o sea, qué dice la teoría económica, porque después los economistas pueden decir cualquier cosa, pero qué dice la teoría económica, y en esta orientación la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que no hay una sola teoría económica, y lo que estoy diciendo parece casi una trivialidad, una tontería, es decir, que no hay una sola teoría económica, pero lamentablemente la gran mayoría de los economistas piensan lo contrario, piensan que sí hay una sola teoría económica, y que es la teoría económica ortodoxa, oficial, es algo propio, me parece a mí, no sé, no estoy seguro, pero me parece que es algo propio de casi toda ciencia, porque en casi toda ciencia hay algo que podríamos, sin profundizar demasiado, llamar la corriente principal, que es lo hegemónico, lo mayoritario, lo de moda, lo que está de moda, en toda la ciencia debe pasar, debe pasar hoy en esta facultad, en la carrera de sociología, que hay una teoría sociológica, una corriente de la sociología, que es mayoritaria, que es dominante, que, perdón, por serlo, es dominante no sólo si la mayoría de los profesores piensan eso, sino particularmente si los planes de estudio están articulados en base a esa corriente teórica. En todas las, incluso en filosofía del derecho, donde hay varias vertientes, varias escuelas, hay una que debe ser la más pesada, la más importante, la dominante, la que comparte la mayor parte, pero la comparto o no, y esta es una de las grandes paradojas de la enseñanza, en las universidades, de la enseñanza, incluso en las universidades públicas, es que muchas veces se da la paradoja de que no es cierto que la mayoría de los docentes compartan las teorías de la escuela de pensamiento dominante. ¿Cómo se impone una teoría dominante? Y a través de los planes de estudio. Y cuando esos planes de estudio vienen acompañados con una bibliografía, cuando vienen acompañados con libros de texto, con manuales, esto es mucho más fuerte, porque entonces el programa de una materia viene acompañado con una bibliografía y si viene acompañado con un manual, a veces la bibliografía es un solo manual. Yo digo, esto pasa en casi todas las ciencias sociales, en ciencias naturales ni hablar, porque en ciencias naturales hay corrientes, hay corrientes, hay escuelas distintas. Yo leí el otro día que, por ejemplo, hay tipos que piensan que la Tierra es plana. Lo leí el otro día en el diario. Como yo no creo lo que dicen los diarios, sobre todo algunos, no me lo creí, pero supongamos que sea cierto, que hay tipos que todavía piensan que la Tierra es plana. Como también se enseña biología, pero debe haber, tal vez alguno acá, y yo sería respetuoso claramente con eso, alguno de los que están acá presentes puede pensar que esa cosa de la evolución de las especies es una teoría falsa, porque en realidad, en Estados Unidos, no sé si acá existe demasiado, pero se llama creacionismo, que dice que en realidad no es que aparecieron un montón, digamos que apareció, que la vida ha tenido una evolución y que ha formado las varias especies que conocemos, sino que Dios creó al mundo y también creó a las diferentes especies animales, vegetales, o sea que hay varias teorías, hay varias teorías. En todos lados, me animo a decir, en las ciencias naturales también, no creo que haya gente que crea en la geometría solamente euclidiana, por ejemplo, es decir, forma vieja de la geometría, pero puede ser. En las ciencias sociales hay más variedad. En las ciencias sociales, incluso en esta facultad, hay más variedad. La particularidad de la economía es que a pesar de ser una ciencia social, se comporta como si fuera, más o menos, porque en esto participan muchos economistas, más o menos como si fuera una ciencia natural. Como si fuera una ciencia de la naturaleza. Y yo voy a hablar un poquito de por qué le pasa esto a los economistas. Pero no me preocupa tanto esta discusión, sino el modo en el que entonces se organiza la ciencia económica. En la ciencia económica, en la economía, hay como en todas las demás ciencias sociales, varias escuelas de pensamiento, como en casi todas las ciencias sociales, y como en casi todas las ciencias, hay una de esas teorías de la escuela, que es la escuela dominante, pero en el caso de la economía, en el caso de la economía, este dominio, esta hegemonía, es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. La escuela de pensamiento económico dominante tiene una peculiaridad que sostiene, sostiene, para ella misma, pero para los demás también, que no se trata de una escuela de pensamiento, sino de la teoría económica. Miren, yo me acuerdo de un profesor que era mi titular de cátedra acá cuando yo era docente, recién una chica que vino a hablarme, sacarse una foto, que se yo, pero me dijo, yo fui alumno tuyo cuando vos estabas en la cátedra Tehuac. Aprovecho para hacerle un homenaje a Miguel Tehuac, que era el titular de esa cátedra de economía, pero que siempre mencionaba una frase de Cavallo y la mencionaba por lo que le había dolido a él. Era que Cavallo decía, los economistas estamos todos de acuerdo. El que no está de acuerdo tiene graves problemas conceptuales. Miren qué democrática que es la teoría económica. Y esto es particular no sólo de la Argentina, sino de buena parte del mundo. Los economistas donde dentro de la teoría económica es verdad que hay una corriente principal muy fuerte, los economistas tienden a creer o por lo menos a decir que en realidad no hay varias escuelas, hay una sola y que es la dominante. Esa escuela se llama escuela, yo voy a decir primero el nombre más técnico, neoclásica. Escuela neoclásica. No es una escuela nueva, se llama neo pero no es muy nueva. En realidad fue fundada alrededor del año 1870. Fíjense que pretende ser lo nuevo pero no lo es. Si uno ve otras escuelas de pensamiento, voy a tomar una muy famosa, la escuela marxista por ejemplo, el capital de Marx se publica en la década de 1870. O sea que la verdad nueva no es. Pero sin embargo, esa escuela neoclásica que yo me voy a permitir acá, porque no es un curso de economía y menos todavía de historia del pensamiento económico, me voy a permitir llamarla escuela neoliberal. Ya que está. No es el nombre estrictamente técnico y hay muchísimas discusiones que podríamos dar sobre qué es el neoliberalismo, algo bastante complicado. pero lo que quiero decir es que el neoliberalismo y la escuela neoclásica tienen esta costumbre. Quiere decir que en realidad no hay muchas teorías económicas, que hay una sola, es la de ellos y es la única verdadera. Es decir que el totalitarismo del pensamiento neoliberal proviene de la teoría misma y de su forma de desenvolverse dentro de la teoría. Y dice algo parecido a lo que sostenía Cavallo, que todos los demás están equivocados, tienen problemas conceptuales, no tienen la mejor teoría. Fíjense que es una cosa parecida a lo que piensan las ciencias naturales, que es que sus teorías evolucionan y como evolucionan son cada vez mejores, o sea que la última en la que todos creen en realidad es la única verdadera. Todo lo demás es el que ha llegado a la verdad. Es una forma de totalitarismo. Es una forma de totalitarismo. Pensar que todo lo que piensan distinto en realidad no es que piensan distinto, sino que están profundamente equivocados. Digo esto para hablar del tema que hoy nos preocupa. El papel de los trabajadores, el papel de la lucha de clases, el papel de los conflictos en torno al salario, de los sindicatos, en la teoría de la teoría económica. Y para empezar, obviamente, no sé si voy a tratar de desmenuzar un poco y le voy a pedir disculpas, pero ya que viene a la facultad voy a ser relativamente teórico. Voy a ser relativamente teórico y voy a leer algunas citas. Y voy a empezar hablando de Adam Smith. Voy a empezar hablando de Adam Smith. Me parece importante hablar de Adam Smith porque en realidad la conclusión que quiero sacar, que la adelanto ahora, espero llegar a que me crean, pero por lo menos a modo de hipótesis o de tesis inicial, la voy a plantear ahora, al principio, es que lo que pensaba el fundador del liberalismo, Adam Smith, y no solo del liberalismo, porque Adam Smith es un tipo bastante complicado, pero además bastante particular y que tiene una, tiene su lugar en la teoría, un, un, logro un lugar en la teoría realmente extraordinario. No hay escuela de pensamiento económico que no lo tome Adam Smith como el padre de su escuela. Yo dije, hay muchas escuelas, pero todas tienen algo en común. Para todas, Adam Smith es el fundador de la teoría económica. Muchísimo. Es muchísimo tener ese papel. Habla de aspectos también contradictorios. Yo creo que Adam Smith consigue esto por las contradicciones que existen en su obra. Porque si no, sería imposible que un neoliberal y un marxista o un keynesiano digan, ah, no, el que fundó la teoría, mi teoría, es Adam Smith. O sea, esto es un desarrollo de la teoría de Adam Smith. Tiene un elemento contradictorio, pero también tiene un elemento que yo me permito decir, genial, Adam Smith. Porque más es un autor que funda la teoría económica, la teoría económica moderna, habla del capitalismo, habla de este sistema, del sistema capitalista, describe el sistema capitalista, pero Adam Smith publica su obra principal, La Arquesta de las Naciones, en el año 1776. Hay algo asombroso con Adam Smith. Describe un sistema que todavía no existía. Porque en 1776 la forma que tenía el capitalismo la verdad que sería irreconocible para nosotros. Era una sociedad incipientemente capitalista, pero más bien feudal. Estaba empezando la revolución industrial. Es decir, más genialidad no se le puede asignar a alguien que describir de una forma que todavía es contemporánea y que todavía es valorada, una forma social, una forma histórica que está recién naciendo. O sea, su capacidad fue ver de ese caos que había en la época de Adam Smith de un feudalismo en decadencia o un capitalismo naciente, en ese despelote él dijo es esto. Y lo describió de una forma que hoy todavía a cualquier economista le interesa leer. O sea que esa es otra conclusión que quiero sacar. Traten de leer a Adam Smith si tienen un rato. Es un ladrillo así, pero por leer los primeros siete capítulos yo me daría por hecho. Si logro que alguno de ustedes pueda leer alguno de los primeros siete capítulos yo cumplí hoy mi tarea porque vale la pena leer a Adam Smith. Después si hay lo puedo difundir. Sí, resúmenes no pero digamos por lo menos una copia digital de estos siete capítulos. Lo interesante de Adam Smith y esta es la tesis que quería marcar es que es el fundador de la escuela neoliberal también. Su escuela de pensamiento la escuela que fundó algunos la llaman liberal todavía hoy pero nosotros en la economía y en la historia de la economía la llamamos escuela clásica. escuela clásica Adam Smith es el fundador de la economía política que hoy llamamos clásica. O sea que no solo describe una sociedad que no existe sino que funda la ciencia que va a explicar cómo funciona esa sociedad que todavía no existe. Esta es la genialidad del tipo. Pero lo que yo quiero marcar es que Adam Smith lo que dice Adam Smith acerca del problema que estamos tratando hoy la cuestión de de los trabajadores los sindicatos el papel de los sindicatos los trabajadores la fijación del salario la explicación de Adam Smith la descripción de Adam Smith la teorización de Adam Smith es mucho mejor y mucho más profunda que la que hoy sostienen los neoliberales. O sea que es muy fácil hacerle una crítica a cualquier economista neoliberal mostrándole lo que decía el fundador de su escuela de pensamiento. Por eso el interés de Adam Smith y por eso también Adam Smith es interesante para pensar algunas cosas acerca de la relación entre Estado sociedad mercado y particularmente Estado sociedad y mercado de trabajo voy a hablar ahora de Adam Smith y algunos puntitos porque hoy vamos a dar un semblante para llegar a la cuestión del trabajo en Adam Smith y algunas cositas que yo les quiero leer de La riqueza de las naciones que es el libro más importante de Adam Smith sobre este problema que me parece que están vigentes y que son muy importantes para entender y que de nuevo lo pícaro de leer Adam Smith más allá de su interés científico histórico es que hoy le puede enseñar mucho a los neoliberales que nos gobiernan Adam Smith lo estoy diciendo Keynes que bueno nos puede dar este un nos puede pasear pero adiós Adam Smith bueno la primera cuestión que es bastante sabida y que no voy a poder desarrollarla tampoco es del todo rigurosa pero que me parece que es importante entender de la problemática que trata Adam Smith y lo que está tratando de de sintetizar y de retratar Adam Smith y que tiene que ver con la época en la que escribe es que Adam Smith viene digamos él se cría en una sociedad feudal medieval y se muere en una sociedad capitalista su vida transcurre en esa transición entre el feudalismo y el capitalismo sobre lo que hay mil cosas escritas pero lo que a mí me interesa señalar de Adam Smith es que funda la economía porque en aquel momento cuando nace el capitalismo cuando aparece el capitalismo que históricamente ¿qué significa que aparezca el capitalismo? significa que todos los digamos la sociedad el mundo medieval consistía como ustedes saben también simplificando en señores feudales y ciervos bueno acá pasó en la asamblea del año 13 jurídicamente en Europa en realidad ocurre en el entorno de la revolución francesa pero más allá de quien lo escribe en un papel como una ley o como los derechos del hombre empezó a pasar en la práctica en la práctica todos aquellos que hasta ese momento estaban en una relación de servidumbre quedan libres se convierten en hombres libres lo cual uno dice ah bueno habrán festejado ¿no? cuando uno lee la historia del origen del capitalismo lo que ve es que fue una tragedia social de una masacre lo que pasó es que la gente vivía en una comunidad labraba la tierra trabajaba la tierra pagaba un tributo tipo la película del medioevo ¿no? venía el señor feudal y le cobraba se llevaba una parte del trigo que cosechaba se llevaba un pedazo que correspondía al señor feudal que era de alguna manera dueño de la tierra ¿no? que él trabajaba pero esa propiedad de la tierra no estaba con un alquiler el tipo había nacido ahí su papá había nacido ahí su abuelo su bisabuelo su catarabó hacía generaciones que vivía en un lugar en una comunidad el final del feudalismo consiste en que estas relaciones se disuelven y en concreto los sacan a patadas del lugar donde vivían y que ellos pensaban que les correspondía y que era eterno y para siempre entonces lo que teníamos las postales que nos muestran de aquella época eran hordas y hordas de labriegos de campesinos medievales expulsados de sus tierras de sus casas quemadas sus aldeas y vagando por los caminos de Europa sin donde caerse muertos pero además eran multitudes harapientas desalojadas de sus tierras porque lo que está ocurriendo es que vienen los procesos de acercamiento el que era dueño de la tierra pero en realidad la tenía labrada por sus campesinos bueno con esas relaciones de servidumbre de dependencia personal que era el señor feudal tenía derechos sobre la vida sobre la muerte sobre la propiedad sobre la familia del siervo bueno lo que ocurre es que esa relación se extingue sin que venga alguien y les avise ni que les muestre simplemente lo raja y arreglatela pero no había donde arreglarse en realidad lo más parecido que empieza a pasar a un lugar donde arreglársela es que en las grandes ciudades en alguna de esas grandes ciudades empieza a desarrollarse la industria es algo así en Argentina pasó un poco antes de que llegara el peronismo ¿no? las migraciones internas de aquellos que no encontraban y todavía pasa y ahora con Macri va a pasar más porque el desastre que está ocurriendo en las economías llamadas economías regionales en mayúsculas entonces se va a buscar a la ciudad pero bueno ¿qué problema había para Adam Smith? ¿qué decía el pensamiento teológico medieval? lo que decía es que esto era el caos que había llegado el demonio que era el infierno que se había roto todo porque se había roto el vínculo entre el siervo y el señor pero también entre el siervo y la comunidad ustedes saben que había relaciones de servidumbre que yo tenía un noble que era el señor feudal pero a su vez era siervo de otro y siervo de otro y siervo de otro y arriba de esa pirámide estaba el papa y arriba del papa estaba Dios es decir que lo que se rompe es todo el ordenamiento social y todos decían esto es un caos Adam Smith lo brillante que hace en ese momento donde el pensamiento tradicional decía que la ruptura la destrucción la disolución de las relaciones feudales conducía a la sociedad hacia el absoluto la absoluta hacia la disolución hacia la desaparición porque más imagínense lo que debía ser las condiciones de vida las condiciones morales también que genera este desastre social bueno lo que dijo Adam Smith es no esto no es el caos porque los que decían que era el caos es bueno se acabó la tradición se acabaron las costumbres se acabó el poder de la iglesia sobre la gente se acabó el poder del señor sobre el cerdo se acabó todo lo que conocimos que queda nada y Smith decía no no esto no es un caos esto se está dirigido por determinadas leyes y lo que le contestaría un teólogo es que leyes la verdadera inmoralidad la verdadera destrucción de la comunidad de la familia todavía se usa ese negocio es el acabose esto decía que leyes leyes de quién ahora ya no está más la parroquia el cura que los reúne a todos sino que están que leyes y Adam Smith dice son leyes son las leyes económicas y lo que pretende hacer porque porque fíjense había gremios los gremios feudales las corporaciones feudales entonces que decía esos estatutos o reglamentos decía que cada carpintero podía tener dos aprendices que vendía una mesa la mesa tenía que cobrar la tanta plata todo estatudido bueno todo eso buena por los hoy de qué se va a qué se va a dedicar la gente qué va a hacer de qué va a trabajar quién va a ordenar todo esto y Adam Smith dice las leyes económicas no solo el caos son leyes y a mí me gusta sobre todo con un abogado varios al lado llamar a esto leyes porque la economía cuando yo digo que la economía se rige en base a leyes en realidad y los economistas Adam Smith los llamaba leyes y todos todos los economistas clásicos los llamaban leyes y hoy todavía se llama leyes a mí se me ocurre alguna la ley de la oferta y la demanda la ley de la productividad decreciente la ley del intercambio de equivalentes leyes y tiene el mismo nombre que miren la voy a degradar que la ley del blanqueo es una ley ahora la ley del blanqueo hoy nos enteramos de alguna de alguna que usufructuaron de dichas leyes pero esas leyes tienen una particularidad yo ahora soy diputado llegan al parlamento vienen con una redacción la discutimos la votamos ahora ¿quién votó la ley de la oferta y la demanda? y acá estaba el lío que viene a ordenar Adam Smith por eso tanta fama por eso tanta importancia por eso es algo que yo llamo genialidad porque las leyes económicas son leyes que gobiernan las relaciones sociales incluso las conductas individuales pero son leyes muy distintas a las leyes del derecho por las leyes del derecho según si es un sistema parlamentario monárquico una dictadura pero las leyes que rigen también comportamientos sociales pero las leyes del derecho son leyes que alguien escribe redacta discute promulga y hace cumplir y las leyes económicas no entonces uno dice ah bueno pero entonces son leyes sociales porque estas otras claramente son de la sociedad engendrada por la sociedad y por la sociedad organizada y el Estado y estas otras no parecen porque nadie las escribió y fíjense que espanto nadie las escribió ni siquiera las discutimos y probablemente no estemos de acuerdo pero las cumplimos entonces uno le hace acordar a otro tipo de leyes que son las leyes que nada tienen que ver con el proceso de formación y de promulgación de las leyes humanas y sociales que son las leyes naturales acá el quilombo con la economía lo que explica Dames Meek son unas leyes que no parecen ser leyes humanas del todo en el sentido que no son y voy a decirlo más precisamente el problema es que no son leyes conscientemente elaboradas y preparadas por la sociedad y sin embargo se cumple entonces se parece un poco a las leyes naturales digo la ley de gravedad un poco está escrita o funcionaba antes de que alguien la escribiera hoy está escrita pero igual funcionaba funciona como cuando se te cae el techo encima de la cabeza vos podrás decir y qué sé yo quiero desconocer la ley de gravedad porque no estoy de acuerdo o saquemos una ley en el parlamento que sea la abolición de la ley de la gravedad podemos pero no va a la esquina y bueno algo de eso tienen las leyes económicas lo voy a precisar más son leyes que rigen el comportamiento humano y sin embargo son leyes que operan de manera inconsciente es humano pero no es consciente es más fíjense como la ley de la gravedad dicen que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y ese yo y escribió la ley de la gravedad pero la escriba a Newton o no la escriba ahí está es más el tipo más ignorante del mundo que no sabe ni quién es Newton le funciona igual que a Newton la ley de la gravedad no hace falta conocerla para cumplirla y lo peor se te impone aunque no la quieras cumplir uno salta y cae bueno este es el lío con las leyes económicas en la época de Adam Smith era un descubrimiento revolucionario porque en ese momento de confusión todos decían bueno esto no va a tener ninguna ley y Adam Smith dijo ojito sí va a haber son este tipo de leyes que operan más allá de la conciencia de los hombres que están sometidos a esas leyes o sea que son espantosas eso tiene la teoría económica que es aberrante es espantosa es una ley a la que todos estamos sometidos sin embargo no la conocemos no la escribimos pero no la podemos discutir tampoco ni cambiar en apariencia por lo menos bajo este régimen social bueno fíjense esa es la primera cuestión el campo de saber que delimita Adam Smith funda una ciencia dice yo voy a explicar cómo funciona la sociedad en arreglo a leyes cuando parece que no hay ninguna ley cuando está la ausencia de toda ley porque se acabó la comunidad se acabó la servidumbre se acabó la autoridad del emperador se acabó todo y sin embargo hay leyes que van a ordenar esto esta es la mitad de lo que dice Adam Smith lo otro que hace que lo convierte no solo en un economista político clásico sino en el fundador del liberalismo donde se cuela un poco la ideología es donde Adam Smith describe y explica estas leyes en ese sentido es como Newton dice bueno yo le voy a explicar y voy a ir a un tema más concreto antes el precio de una mesa estaba en el estatuto en el reglamento del gremio de los carpinteros no existe más ese estatuto además es carpintero el que se le ocurre ser carpintero nadie regula cuántos carpinteros va a haber entonces bueno ahí el horror entonces que vamos a ser todos carpinteros nadie carpintero ¿cómo hacemos con esto? y ahí aparece la ley que fija el precio hay una ley es una novedad hoy estamos bastante acostumbrados aunque todos digamos aunque pocos la estudian mucho pocos la comprenden doy un caso la inflación está vinculado con lo que fija los precios sin embargo hoy tenemos al gobierno diciendo que depende de tal cosa tal otra y no da pie con bola pero bueno el fenómeno de la inflación debe estar sometido a alguna explicación y alguna ley ¿dónde está la parte de Adam Smith que se va un poquito del terreno científico? bueno él explica que esas leyes que rigen en la sociedad capitalista traen como resultado no solo dice que hay leyes sino que como resultado de las operaciones de estas leyes va a haber mayor prosperidad y mayor bienestar esa es la parte más ideológica y liberal ¿no? porque una cosa es decir yo te voy a explicar cómo se fijan los precios cómo se fija la tasa de interés cómo se fija la ganancia cómo se determina el comercio exterior te voy a explicar qué es lo que rige la inflación todas cuestiones económicas una cosa te voy a explicar otra cosa es decir y si uno deja que estas leyes operen la cosa va a andar bien en el momento de Adam Smith yo me venimos a decir que este pensamiento era revolucionario y progresivo porque él era un defensor del sistema capitalista contra el régimen feudal yo creo que en esa época todos hubiéramos estado más del lado de Adam Smith que del lado de la servidumbre de la esclavitud bueno en ese momento era progresivo pero bueno el liberalismo ha tenido una historia mucho más larga que aquel momento heroico donde surge con Adam Smith para decir que el capitalismo no es una aberración que no es un caos sino que es un sistema social que está sometido a leyes que va a tener cierta evolución ciertos resultados y que las cosas se van a ordenar tuvo bastante razón para bien o para mal pero se ordenaron no es que la sociedad se disolvió en el caos absoluto y voy a leer una pequeña cita que es una especie de teorema del liberalismo está en Adam Smith una vez que él determina la ley y después se pone a discutir cómo se fijan los precios cómo se fija la renta de la tierra qué impuestos se aplican bueno montones de cosas pero una de las cosas que dice es esta este es uno de los pasajes es todo el libro el libro que esto sin ir más lejos si se ponen a leer a Adam Smith les aviso que está en la página 612 o sea que vamos a cortar un poco el camino pero tiene como miles páginas así que los primeros capítulos son más grandes pero dice esto todo hombre con tal que no viole las leyes de la justicia debe quedar en perfecta libertad de perseguir su propio interés como le plazca dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia con cualquier otro individuo o categoría de personas como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital y dirigirlo en la consecución del producto que rinda más valor ¿estamos hasta ahí? resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad ninguno se propone por lo general promover el interés el interés público ni sabe hasta qué punto lo promueve solo piensa en su ganancia propia pero es conducido y acá viene la famosa frase por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones y después y después dice recapitulo me dice acá nadie te va a decir si tenés que ser panadero carnicero cervecero artesanal o piloto de nadie te lo va a decir nadie te lo va a decir y sin embargo si cada uno persigue su interés individual de manera natural dice él inconsciente invisible la sociedad porque cada uno busca su ganancia va a obtener la mayor ganancia y dice después la gran multiplicación de producciones en todas las artes da lugar y acá quiero hacer un subrayado en una sociedad bien gobernada a esa opulencia universal que derrama hasta las clases inferiores del pueblo suena va queriendo tenía razón pero bueno está bien lo pueden quemar lo pueden quemar no, no, no es más complicado mano invisible derrame Durán Barba no ha inventado nada la verdad que no sé entonces recapitulemos cada uno se dedica a lo que quiere parece que eso es el caos pero si cada uno se dedica a lo que quiere y busca su provecho personal individualismo de la mejor manera entonces la sociedad va a dirigir sus esfuerzos su trabajo su capital hacia las cuestiones más provechosas con lo cual eso va a producir prosperidad paso uno paso dos es otro elemento ideológico en el medio esa prosperidad va a generar una opulencia universal que va a derramar hasta las clases inferiores del pueblo esto está más difícil de comprobar y de 1776 a esta parte se mostró que es bastante falso que es bastante falso no sé cuánto tiempo más tenemos que esperar para comprender que esto no ocurre así por lo menos naturalmente por eso a mí me gusta señalar que Smith que Smith agrega en una sociedad bien gobernada y me parece interesante porque ¿cómo sería el liberalismo hasta acá? cada uno debe hacer lo que más provecho le trae y si lo hace bajo ciertas condiciones que lo dejo ahí en una sociedad bien gobernada esa búsqueda individual del mayor bienestar la mayor ganancia va a traer una mayor prosperidad para la nación pero además eso va a derramar hasta las clases inferiores del pueblo las conclusiones que se pueden sacar de acá las discusiones que se pueden dar digamos y las discusiones y las conclusiones que se pueden sacar hasta acá son muchísimas pero yo quiero dirigirme al tema del mercado del trabajo del trabajo porque ¿qué querría decir esto? que cada uno tiene que hacer lo que le plazca no es verdad en el MIT porque hay que respetar la propiedad privada hay que respetar determinadas cosas pero bueno supongamos que hacer lo que le plazca con su capacidad de trabajo con su capital y eso va a generar una opulencia universal dice fíjense que en algún punto él tiene razón porque la verdad los grados de riqueza y de acumulación del capitalismo cuando uno lo compara con la discusión que está teniendo el MIT en la época feudal la verdad que no puede uno más que darle la razón que este sistema en términos de creación de riqueza es mucho más efectivo que el sistema feudal hay gráficos que se han hecho después históricos donde muestran el producto bruto interno el PBI durante el medioevo y en mil años más o menos parece un electrocardiograma no creció la riqueza nada y uno observa los primeros 100 años del capitalismo por decir algo y ese mismo gráfico en términos de producción cantidad de producto valor de los productos la verdad que en algún punto el MIT en la comparación tiene razón pero hay algo muy interesante porque él dice cada uno hace lo que quiere pero si cada uno hace lo que quiere después hay que ver cómo se valora eso que hace y cómo se distribuye son los dos elementos centrales de la teoría económica clásica el valor y la distribución entonces Adam & Mead se pone a discutir cómo se forma el precio de qué depende el precio de cada cosa porque es cierto él dice bueno cada uno uno quiere ser cervecero produce cerveza otro quiere ser panadero produce pan otro quiere ser carpintero produce mesa ahora cómo le vaya a cada uno de eso va a depender de cuánto valga lo que produce y fíjense que interesante porque finalmente veníamos del régimen feudal donde en realidad uno no decidía absolutamente nada hay ciertos márgenes pero el grueso de la sociedad el hijo del campesino el campesino el campesino el campesino y se dedicaba a producir más o menos lo mismo incluso con la misma tecnología el arado duraron mil años la época en donde esto toma una dinámica y una evolución explosiva es justamente cuando Adam Smith está escribiendo por eso viene la cuestión de la tecnología y de los adelantos los inventos tiene un montón escrito Adam Smith sobre eso pero me limito a esta cuestión uno se decide y para otro punto más la población también estaba más o menos estancada tampoco crecía no crecía la producción no crecía la población era una sociedad estancada estable digamos pero estancada ahora en la sociedad capitalista uno tiene una ventaja clara la libertad con respecto a un cierre con respecto a un esclavo pero es una libertad limitada por esto que Adam Smith está explicando las leyes económicas yo soy libre pero no puedo hacer lo que quiera tengo que conseguirme el pan entonces me tengo que dedicar a producir algo y no solo algo sino algo que venda que pueda vender si yo tengo algún capital puedo producir bienes productos mercancías no mercadería puedo producir algo y venderlo en el mercado llevarlo al mercado ahora la mayor parte de la gente no puede hacer eso tiene una sola cosa para vender ¿qué es? su fuerza del trabajo su fuerza del trabajo así que Marx dice que es desgaste de cerebro nervio y músculo de fuerza humana de trabajo uno lo único que puede vender es su capacidad de trabajar entonces Adam Smith dice para todas las mercancías para todos los bienes supón que yo digo ¿qué voy a hacer? mesas me puedo producir mesas quiere decir que consigo una plata compro la madera compro el martillo o la mesa y si después voy y trato de venderla y no me la compra nadie y fíjate entonces está buenísimo yo soy libre de hacer lo que quiera ahora si me dedico un mes a hacer una mesa y después la vendo a dos pesos no puedo ni cubrir los costos esa libertad la verdad es que no ha servido para nada lo que le pasa al trabajador es que lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo porque no puede poner una cervecería habría que advertirle a algún ex ministro no es que puede decidir poner el sale si es lucas poner una cervecería artesanal ¿no? entonces lo que tiene que hacer es salir a buscar trabajo que en realidad está vendiendo un bien que además es lo mismo si yo hago una mesa y está toda chueca y rota no me la compra nadie si yo voy a vender mi fuerza de trabajo también tiene que estar tiene que tener ciertas cualidades por eso te piden el currículum te preguntan la experiencia a ver si lo que está vendiendo está chueco o no está chueco pero es lo mismo voy a vender algo al mercado Adam Smith dice los precios de todas esas cosas también se ordenan por una ley que es para simplificar la ley de la oferta en la demanda porque si yo voy a vender mesas puede que no saque un mango porque nadie me la quiere comprar poca demanda o porque a todos se nos ocurrió la misma idea hacer mesas o sea que estamos todos vendiendo mesas y no la vendo por nada eso se va ajustando de ese Adam Smith y determina un precio ese precio no puede ser más bajo que el costo porque si es más bajo que el costo entonces funda no fundimos todos fundimos una parte hasta que queda la cantidad necesaria para satisfacer al mercado y si por el contrario es tan alto el precio que hay una ganancia enorme a mí producir la mesa me sale 10 y la vendo a 2.000 va a venir alguien y va a hacer mesas entonces se va a producir más y va a bajar el precio o sea el límite de abajo es el costo el límite de arriba es la demanda y eso genera un precio pero qué pasa con los que venden trabajo y no tienen otra cosa para vender les quería leer unos parrafitos sobre el tema los que compran y venden mesas el mercado de la mesa es un mercado que se regula así oferta, demanda se han se acabado porque el oferente y el demandante están más o menos en la misma si no quiero mesa me quedo sin mesa no compro si produzco mesas y no puedo vender arecillas pero Adam Smith cuando habla de los trabajadores dice una cosa bien distinta y marco la diferencia porque para un neoliberal vender trabajo es como vender una mesa y así como la cantidad óptima de mesas se debería alcanzar cuando funciona libremente el mercado de las mesas y la oferta y la demanda ajustan entre sí un neoliberal diría el mercado de trabajo tiene que funcionar igual en plena libertad esa es la base teórica de la desregulación del mercado de trabajo la famosa flexibilización laboral surge de esa idea el mercado de trabajo tiene que funcionar como el mercado de la mesa de la silla del pan del aceite es lo mismo los oferentes tienen que decidir cuánto producir cuánto ofrecer los demandantes cuánto demandar si la demanda es más alta que la oferta el precio sube si la oferta es más alta que la demanda el precio baja y cualquier cosa que perturbe ese funcionamiento lo arruina la base teórica de todos los procesos neoliberales de flexibilización laboral está en tomar el mercado de trabajo como si fuera el mercado de cualquier otro bien o producto entonces yo quiero leer un pasaje de Adamo dice los salarios del trabajo dependen generalmente del contrato concertado entre trabajadores y propietarios del capital y cuyos intereses difícilmente coinciden el operario el obrero desea sacar lo más posible y los patronos dar lo menos que puedan hasta ahí es como el mercado de la mesa porque yo carpintero quiero cobrar tres lucas la mesa pero quien la compra la quiere conseguir a 200 pesos y acá los obreros están siempre dispuestos a concertarse a ponerse de acuerdo para elevar los salarios y los patronos para rebajarlos sin embargo acá está voy a decir algo que diga si es kirchnerista sin embargo no es difícil prever cuál de las dos partes saldrá gananciosa en la disputa acá ya no estamos vendiendo una mesa dice en la mayor parte de los casos y podrá forzar a la otra a contentarse con sus términos los patronos siendo menos en número se pueden poner de acuerdo más fácilmente además de que las leyes autorizan sus asociaciones o por lo menos no las prohíben mientras que en el caso de los trabajadores las desautorizan está hablando de la época en donde no había prácticamente leyes laborales pero está hablando de la época de oro para algunos neoliberales que es o la prohibición o la disolución o las restricciones a la asociación sindical hay muchas formas de hacerlo sindicatos por empresa por ejemplo no hay sindicatos por ramos sindicatos nacionales es una forma de impedir que los obreros se concerten para pelear por el precio de lo que venden dicen y tienen razón pero nunca prohíben ni limitan ni restringen las asociaciones entre patrones y sigue no encontramos leyes del parlamento que prohíban los acuerdos para rebajar el precio del trabajo pero si muchas que prohíben esas estipulaciones para elevarlo en disputa de esa índole o sea la primera son pocos y se pueden poner de acuerdo los trabajadores son muchos y les cuesta más segunda cuestión las leyes suelen regular prohibir o limitar los derechos asociativos de los trabajadores pero nunca de los patrones la tercera en disputa de esa índole los patrones pueden resistir mucho más tiempo un propietario un colono un fabricante o un comerciante aun cuando no empleen un solo trabajador puede generalmente vivir un año o dos disponiendo del capital previamente adquirido la mayor parte de los trabajadores no podrá subsistir una semana poco resistirán un mes y apenas habrá uno que soporte un año sin empleo a largo plazo tanto el trabajador como el patrono se necesitan mutuamente pero con distinta urgencia el trabajador le aprieta el hambre los empresarios pueden encarar un local patronal y no producir porque no se mueren de hambre porque pueden subsistir los trabajadores no entonces fíjense los elementos que ponen las leyes a favor de uno el número a favor de uno y la capacidad de resistencia a favor del mismo y fíjense como sigue porque ahora habla de clarín rara vez se oye hablar al decir de algunos de acuerdos entre patrones pero es frecuente en cambio oír hablar de los realizados entre obreros pero quienes se imaginan que las cosas discurren de esta suerte y que los patronos rara vez se ponen de acuerdo ignoran tanto la realidad como el asunto los patronos siempre y en todo lugar mantuvieron una especie de concierto tácito pero constante y uniforme para no elevar los salarios por encima de su nivel actual parece una denuncia mirá lo que está diciendo lo esconden lo ocultan no salen los diarios pero se juntan hace poco salió una noticia interesante que generó un juicio que es que la tasa de interés la llamada tasa LIBOR que es la tasa de interés que rige todos los contratos por ejemplo toda nuestra deuda externa que todos decían es una cuestión de mercado depende de la oferta de capital de la demanda bueno salió a la luz que se reunían siete tipos en Londres todas las mañanas fijaban la tasa de interés que deciden cuánto pagan todos los deudores del mundo pero lo mantuvieron oculto pero lo mantuvieron oculto si salió un juicio bueno si pero lo hacen ahora también la violación de esta especie de pacto se considera universalmente una acción extraordinariamente impopular implica un reproche a quien así proceda por parte de sus colegas o vecinos es cierto que rara vez se habla de semejantes acuerdos pero la razón es que una causa en novedad las cosas que se tienen por ordinarios y sabidas algunas veces ocurre también que los patronos celebran acuerdos especiales para hacer descender los salarios por debajo de aquel nivela que acabamos de hacer referencia de subsistencia estas combinaciones se hacen siempre con la mayor precaución y sigilo hasta el momento de su ejecución y cuando los obreros se someten por lo general sin resistencia apenas lo comentan con nadie por rudo que sea el golpe para ellos sin embargo dichas coaliciones chocan frecuentemente con una acción concertada y defensiva de los obreros quienes también a veces y sin necesidad de provocación previa se ponen de acuerdo para elevar el precio de su trabajo las razones de que regularmente se valen son el alto precio de los comestibles y las grandes ganancias que sacan los patronos de su trabajo pero cualquiera que sea la naturaleza de esas maniobras ofensivas o defensivas se oye hablar mucho de ellas en su afán de lograr una resolución pronta los obreros promueven alborotos y a veces recurren a la violencia y al ultraje más ofensivos en su desesperación proceden los trabajadores con el frenesí propio de los desesperados y tienen que optar entre morir de hambre o atemorizar a los patronos para que estos accedan inmediatamente a sus pretensiones los patronos en tales circunstancias protestan en el mismo tono jamás dejan de reclamar la asistencia de las autoridades civiles y la aplicación inflexible de regulosas leyes que es la represión que han sido promulgadas contra criados trabajadores y jornaleros los obreros pocas veces sacan fruto alguno de la violación de esas tumultu perdón de la violencia de esas tumultuosas manifestaciones las cuales en parte con la intervención de la autoridad en parte por la gran pertinencia de los patronos y en la mayoría de los casos por la necesidad en que se hallan los trabajadores de someterse para no carecer medio de subsistencia fracasar sino otro resultado que el castigo o la ruina de los dirigentes hoy tenemos tiempos así pero quiero dejar en claro cuál es la cuestión Adam Smith lo que dice que es de central importancia es que el mercado de trabajo la relación entre trabajadores y patrones entre trabajadores y empresarios no se rige ni se puede requir por las mismas leyes que operan ciegamente en la determinación de los precios de cualquiera lo que se deriva de acá es que la única forma de que los salarios no caigan por debajo del nivel de subsistencia lo cual para Adam Smith tiene un problema no sólo el problema humanitario sino la propia supervivencia del régimen social bueno Adam Smith lo que dice es que para que eso pase tienen que existir las asociaciones entre los trabajadores y que esas asociaciones entre trabajadores tienen que reflejarse en leyes que protejan los derechos de los trabajadores entonces para concluir lo que quería decirles hoy hasta Adam Smith el fundador del liberalismo yo diría era científico y era serio y no estaba sueño no estaba sueño y entonces lo que dice es que las leyes laborales las regulaciones del mercado de trabajo no es que van a generar una debacle y un desastre en el régimen capitalista sino que son necesarias son imprescindibles y son la única forma posible de que el capitalismo funcione medianamente para terminar hasta Adam Smith nos da la razón hasta Adam Smith nos da la razón es imposible pretender que el mercado de trabajo funcione sin reglas sin regulaciones y que eso no se exprese a través de la lucha de clases porque es lo que está diciendo Adam Smith que las regulaciones o la consecución del objetivo de que los salarios no sean lo más bajos que puedan ser toman la forma de disputas entre los trabajadores y sus patrones no hay otra forma en el régimen capitalista esta es una ley también necesaria para la supervivencia para el desarrollo y para la expansión del régimen capitalista porque esto va a pasar mucho después porque va a ser Keynes el que le diga a los empresarios en una época en donde los salarios ya están bastante por encima de los niveles de subsistencia pero le va a decir para ustedes el salario es un costo entonces lo quieren bajar todo el tiempo pero no se dan cuenta que el salario es también la fuente de su demanda entonces ustedes pidiendo un salario cada vez más bajo lo que ganan por un lado porque tienen que pagar menos como costo lo pierden por el otro porque no le pueden vender absolutamente a nadie si quieren que se sintetice de una forma mejor que esta lo que está ocurriendo hoy en la Argentina creo que no hay lo que ha logrado Macri en caída del salario es lo que se ha perdido en términos de demanda en términos de crecimiento en términos de consumo en términos de mercado y lo que piensan que es la salvación del capitalismo en la Argentina es la ruina del capitalismo en la Argentina por eso la verdad es que la propia teoría económica en sus vertientes más científicas y más serias explica que el mercado de trabajo tiene que tener regulaciones tiene que tener ciertos límites que la ley tiene que existir en defensa de los que son débiles como dice el propio Adamemid los que si no pelean se mueren de hambre que son los trabajadores es decir el derecho laboral existe no porque sea un privilegio a los trabajadores sino porque es una condición para la existencia de un sistema capitalista que funcione muchas gracias mi trabajo son tus derechos mi trabajo son tus derechos mi trabajo son tus derechos ¡Gracias!